Existe una máxima en el derecho que afirma que todos somos iguales ante la ley. Si no me equivoco, está establecido en el artículo 16 de la Constitución. En los hechos, ¿es así? Vos trabajaste muchos años en el Poder Judicial y sabés mejor que yo que las cárceles están llenas de pobres. Exactamente, no, no somos todos iguales ante la ley. Hay desde el poder punitivo del Estado, de acuerdo al signo político del gobierno, no, una estigmatización del tipo pobre, del que anda en la calle, donde rápidamente es ocurrido un delito buscado como posible responsable porque tiene antecedentes. Y la verdad que, viste, cuando hay un caso agarran a uno y la gente dice, o los medios dicen, tenía antecedentes. La verdad que es muy raro que agarren a alguien que nunca haya delinquido. Zaffaroni siempre dice que el que lo agarra la primera vez es como un delincuente fracasado, porque en la Argentina que te agarra la primera vez es muy difícil. Entonces, evidentemente, como decía Martín Fierro, de alguna manera los que tienen poder, tienen mejores abogados, esos abogados tienen contacto con los jueces, pero eso se ha roto hoy por hoy en Comodoro PIS, porque los mejores abogados del establishment, que son amigos de todos los jueces, están defendiendo, por ejemplo, la causa de la fotocopia de los cuadernos, a un montón de empresarios exitosos, y los metieron presos y no los liberaron. Entonces ahí se rompió un poquito eso de proteger o no a empresarios que lo máximo que conocen de seis es haber ido a tomar un avión, pero ahora se quedaron detenidos, injustamente de acuerdo a lo que corresponde con el principio de inocencia. Pero eventualmente hay una ruptura de ese establishment entre abogados, jueces, porque uno dice, pero ¿cómo este abogado come con este juez? Sí, porque el tema no es que coman, el tema es que el juez sea justo y el abogado defienda lo que tenga que defender. Yo tengo un montón de jueces amigos que cuando he defendido a alguien y me ha ido mal, me han dado la mano, lamentablemente, está la prueba. Es así. Lo que pasa es que acá, ya cuando vos sos amigo de alguien, este lo va a acomodar, lo va a sobreseer, no lo va a citar, va a cajonear la causa. Hay que volver al principio de que si yo soy bueno como abogado defensor y el juez es bueno, los dos somos honestos. Y ganará el que en la causa pueda aprobar que alguien cometió un delito, ¿no? Bien, en nuestra legislación toda persona es inocente en tanto se demuestre lo contrario en un juicio. Eso también está establecido en el artículo 18 de la Constitución, si no estoy equivocada. No, correcto. Regula lo que tiene que ver con el principio de legalidad y el debido proceso. Llevar a una persona a juicio demanda algunos años. ¿De qué forma influyen los medios para que de manera inmediata la sociedad condene? Bueno, estando en la tapa de todos los diarios, inventando testigos que no están en el expediente, yo siempre digo que lo que no está en el expediente no existe. Uno puede tener un testigo que dijo en el bar de la esquina tal cosa, los medios lo reproducen, el juez lo cita, y dice no, yo no dije nada, sin embargo ya queda lo que dijo en los medios. Hay poca credibilidad, y además se le acaba el negocio a los medios, cuando el testigo va y dice, no, yo no dije nada, pero durante un tempito tiene vida en los medios, que venden, carean, acusan, y lamentablemente no sé por qué hay ese ánimo de la gente de quedarse con que todos son culpables. No sé cómo analizar esto, porque puedo decir, no, para mí este es inocente. Generalmente la gente tiende a pensar, mostrado el hecho, que el que aparece al lado es culpable. Sin saberlo. Quizás porque necesita un culpable. Quizás porque la sociedad se tranquiliza. Ahora, si yo te digo que hubo una violación acá en la esquina, y agarran cinco, y yo me quedo más tranquilo, porque tengo familia, tengo hijos, entonces yo digo, no, está tranquilo. Pero por ahí al mes quedó libre. Sí. Y se usa a veces para tranquilidad social, y después no sabemos que el tipo se fue porque no era. Y sin embargo se iba viendo un violador libre, que no era ese. Entonces el tema de aplacar un poco la inquietud social tiene que ver con el rol del chivo expiatorio. Es decir, rápidamente agarramos, como fue el caso de Dalmaso. ¿Se acuerdan acá? Claro, sí, el perejil. El pobre, el... El albañil. El albañil, no me salía la palabra. El obrero iba a decir el albañil, que estuvo preso un tiempito y quedó libre. Como él, un montón de casos. Y yo siempre pongo énfasis que estar preso es terrible. El bien jurídico tutelado en la Argentina más importante que se viola cuando uno comete un delito es la libertad. No hay pena de muerte. Y la verdad que estar preso en la Argentina, ayer lo decía, la cárcel es un depósito de personas. Y está preso no solamente el que cometió el delito, sino su familia, sus amigos. Ir a visitar a un preso, más allá del delito. Porque hay que separar el delito de la condición de preso por ese delito. Sigue siendo un ser humano. Yo siempre digo en mi programa de radio que el que crea que un detenido por cometer el peor del delito no es un ser humano que cambie de dial. Porque en mi radio se considera persona a todos, por más que estén acusados de cometer un delito, porque, ojo, le puede pasar a cualquiera. Nadie está exento. Exacto. Y el único derecho que se pierde es el de la libertad. Exactamente. Todos los demás siguen vigentes, con plena vigencia. Claro, puede trabajar. Algunos se enojan porque dicen, uy, trabaja y cobre. ¿Y qué va a trabajar? Claro, claro. Además es una opción. Al precio dice, señor, ¿quiere trabajar? Muchos dicen que no, otros dicen que sí. Quiere estudiar. Si trabaja, como cualquier otra que tuviera en la calle, obviamente con menos cobertura social, está claro, pero le pagan dos pesos con cincuenta, que es para ayudar a la familia que está afuera. Y cuando la mujer llega a buscar el cheque, le dice, bueno, tu marido rompió una lamparita, rompió esto, y le dan dos pesos con cincuenta. Algunos se ragan las vestiguras por eso, y la verdad que el problema no pasa por ahí, está mucho más arriba. Sí, sí, sin duda. Existe un manto de sospechas sobre los jueces cuando un caso es mediático y se cree que la sentencia responderá al clamor social. ¿Estás de acuerdo? ¿Ocurre esto en la realidad? Lamentablemente sí, pero eso tiene que ver con la personalidad de los jueces y que no estén sujetos a presión. Estoy nombrando mucho a Zaffaroni porque anoche estuve con él, en el sentido que él dijo una vez, cuando le hice una nota, que todo juez que sienta presión de algo tiene que dejar de ser juez. Entonces, no se puede guiar porque los medios dicen, lo van a condenar a fulano, y después el juez lo absuelve, el temor a que el otro día en la tapa de los diarios le peguen y que la gente diga, no hay justicia. Porque el resumen es, el medio te inventa un culpable, el juez dice que no es culpable y la gente que dice, que era culpable. Por lo cual no existe la justicia. Y esto es preocupante. Con la diferencia de que el juez sabe derecho, le hizo el expediente, y los medios no saben derecho, muchas veces no le hicieron el expediente, y muchas veces le interesa a un culpable distinto al que teóricamente pudo haber sido. Ha habido un montón de casos, como el caso María Soledad Morales, que tuvo un montón de vueltas, y finalmente era Guisermo Luque, el hijo del diputado, y Luis Tula. Pero en el medio, se hablaba de una historia de amor, entre Ruth Salazar, y muchos medios compraron esa historia, porque a veces los medios se pelean para ver qué historias compramos. Yo me acuerdo cuando fue el caso de, hoy lo hablamos, el tema de Mangieri, del portero ahí en Palermo, Ángeles Raúl. Mucha gente estaba con el portero, y otros estaban con Opatowski, que era el padrastro. Claro, el primero que se apuntó fue Opatowski, porque tenía cara de loco. Claro, la gente juzga por la cara. Esos lombrosos ya... Sí, ya, sí, se terminó eso. El tema de que el que tiene oreja larga es violador, el que tiene ojos claros es un ladrón, no es así. Entonces, me parece que eso de juzgar, tiene un fenómeno sociológico, psicológico, sobre la gente que irá, enseguida a establecer, fue este. Y la verdad, el derecho es muy complejo. Sí, sí. Bueno, esto viene a colación. Existe actualmente en la sociedad un pedido de penas de cárcel para todo tipo de casos. Pasó con el caso de la mujer que llevó a su hijo con las bengalas a la cancha, y pasa desde el que comete un arrebato en la calle, hasta un homicida o un violador, que sin duda, por estos delitos graves, la ley establece penas muy severas. ¿Está influenciada por la información deformada que brindan los medios, la opinión pública? Absolutamente. Fíjate que en el libro hay un capítulo que es de los mitos de la justicia. ¿Cuántas veces habrás escuchado que entran por una puerta y salen por la otra? Sí, la puerta giratoria. Yo siempre le digo a la gente que hay 80.000 presos que se ve que la puerta se les cerró. En realidad, la gente no comprende lo que es un proceso penal. Si a vos te agarran la esquina robando y no tenés antecedentes, te van a detener, te van a constatar al domicilio y te vas a ir libre hasta tanto te hagan el juicio oral. Ahora, cuando estás en el juicio oral de acá a un año y te dan más de tres años, te van a llevar de la pestaña o de la oreja detenida. Lo que pasa es que la instancia desde que te detuvieron al juicio oral ya a los medios no la curen más. A los medios solo les interesa el momento. Fíjate que hay un montón de sentencias en tribunales orales que se están llevando a cabo que no los cubren. No. Cubrieron el momento del hecho porque fue una violación, un homicidio. El show mediático. El show mediático. En Comodoro Pi, por ejemplo, está la causa de encubrimiento de la AMIA que no la sigue nadie. Está acusado Carlos Menem, Luanzo Reyes, un juez federal, dos fiscales y la AMIA que fue el hecho más sangriento de la Argentina no la cubre nadie. El tema de la venta de la rural al precio vil que están acusados Carlos Menem, Domingo Cavallo está en instancia de juicio. Nadie la cubre. Sin embargo, cuando apareció el negociado todos los diarios dijeron vendieron la rural al precio vil cuando todavía en la década del 90 no había esta persecución mediática que hay hoy. Hoy yo explicaba en un programa de radio que, de tele, que desde el 83 hasta el 2015 no hubo detenidos. Sí hubo investigaciones y hubo condenas pero no hubo detenidos mientras dura el proceso. Desde que llegó Mauricio Macri al poder a través de que los jueces federales querían mostrarse, querían ayudar, son cómplices de esta situación empezaron a meter gente presa sin condena y la verdad que esto viola las garantías del debido proceso y es un abuso de la prisión preventiva. Que se le puede volver en contra cuando este gobierno se vaya si los jueces siguen igual y se quieren casar con el gobierno que venga y estamos en un ida y vuelta que es absolutamente ilegal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!